El Santo de Hoy, del libro Hoy Recordamos a Este Santo, del Padre Luis Montero. Hola queridos hermanos, hoy estamos uno de septiembre y se celebra a San Gil. La iglesia celebra a este personaje que fue Abad y Eremita. Eremita quiere decirte que se retiró a un bosque o a una montaña para reflexionar en el silencio. Pues él es abogado de los pecadores, fue benedictino y vivió entre los siglos VI y VII. Tenía una gran bondad cristiana, mucha misericordia y también delicadeza al llamar a la conversión a todo pecador. Está entre los catorce santos auxiliadores de los pecadores por su eficacia en responder a sus fieles, a las invocaciones de quienes pues acuden a él. También según la tradición sanó a muchos enfermos, esto fue en Francia, repartió alimento a los pobres, resucitó a los muertos, sanó a niños y cansado de tanta fama y veneración pública que los fieles le daban, pues fue así como se convirtió en Eremita y fue a vivir solitario en un bosque. Pero el rey de Francia lo buscó y le ayudó a construir en ese lugar del bosque un monasterio y allí él fue el primer abad de ese monasterio en Francia. Tiene gran devoción este santo en Francia, en España, en Polonia, Inglaterra, Alemania y pues en Italia. Ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.